Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas de Sporting Cristal que me ha mandado el correo el amigo Sergio MT. Es importante que en comentarios me pongas qué más equipos quieres ver, pero con paciencia, tengo una lista de 30, así que poco a poco los vamos a ir viendo. Ponme en comentarios cómo va este equipo actualmente en la liga y ahora sí, sin más, comenzamos. Y empezamos hablando de la camiseta de la temporada 2011, que es la primera que ha mandado Sergio. Desde aquí, de nuevo, muchas gracias. Y vemos una camiseta de hombro que es bastante básica, pero que a mí me gusta por esa sencillez que desprende. Me recuerda también bastante a las camisetas del Manchester City por ese tono de azul, está bastante guay. El escudo queda bien. Es verdad que en la foto de la izquierda no hay publicidad y eso le hace mejorar un montón. El hombro en blanco queda genial, el cuello además circular está muy muy bien. Es verdad que hombro le mete el corte ese que suele meter al medio, que me es algo que no me convence mucho, pero aún así creo que queda un auténtico camisetón. Con la publicidad sí que empeora. Es una camiseta simple, pero lo que os digo, me recuerda muy elegante. Me parece una camiseta bastante retro y por eso yo creo que para empezar esta camiseta está bastante, bastante bien. Y es verdad que sí, que se queda un poquito simple, que le puede haber metido algún patrón, pero desde mi punto de vista está bastante bien. Bien, continuamos ahora con la camiseta de la temporada 2012 y en este caso no nos ha podido conseguir el amigo Sergio una camiseta, o sea una foto de la camiseta bien bien. Pero bueno, más o menos con los futbolistas nos apañamos, volvemos a ver a hombro y volvemos a ver una camiseta en ese azul clarito. Aquí ya no hay tanta presencia del blanco, aunque sí que vemos un cuello completamente distinto. Las pettinas también las vemos en azul y lo que también llama la atención es que en este caso Sporting Crystal, aparte de vestir su mítica publicidad de cristal, viste la publicidad de Volkswagen, que a mí no me termina de gustar cómo queda. Luego en las mangas también vemos publicidad y también llama la atención el cuello. Vemos un cuello pues algo raro, ¿no? A mí no me gusta mucho ese tipo de cuellos. Pero bueno, esta es la camiseta que hizo Sporting Crystal para 2012, bueno que hizo hombro para este conjunto en el año 2012. Y es verdad que de nuevo se queda un poco simple, es verdad que le falta, no sé, algún patrón, algo que le haga ser distinto porque se quedan siempre un poquito aburridas. A mí ese tono azul sí que me gusta y luego con las publicidades yo creo que empeoran, pero bueno, lo que siempre decimos, este maio de dinero. Entonces bueno, no está mal, pero creo que podría ser un poquito mejor. Vamos ahora a la temporada 2013 y en este caso sí que hay un cambio bastante grande y es que Sporting Crystal ya no viste hombro. Ahora vas a vestir adidas y también hay un cambio en el color. Como estáis viendo es un color distinto, a mí me gustaba más el anterior. La publicidad además de Sporting Crystal en la foto de la izquierda está hacia abajo, pero porque falta el Volkswagen, que sí que lo vemos en la parte de la derecha. Y luego sí que vemos las tiras, las terrellas de adidas en blanco que no quedan del todo mal, el adidas en blanco. En este caso las petinas sí que tienen como un corte ahí, ¿no? En blanco y una tira. De nuevo, es que estas camisetas de Sporting Crystal yo creo que si te gustan te van a gustar todos los años, porque son un poco como las del Real Madrid, que por cierto os dejo la tarjetita, de que son siempre todos los años muy muy similares, son muy parecidas. Entonces bueno, pues si te gusta una te van a gustar todas, pero a mí se me quedan todas sosas. O sea, creo que les falta un poquito más y a mí ya sabéis que hombro me encanta, es de mis marcas favoritas. Adidas no me gusta tanto, pero es verdad que en este caso yo sí que considero que tanto como... Con hombro como con adidas, pues habían fallado los dos, o sea que los dos hacían que se quedase simple la camiseta. Pero bueno, de todas formas no está nada mal, como tampoco está nada mal, ahora pues que cojas, que dejes un like, que te suscribas al canal si no estás, porque aquí solo hablamos de camisetas de fútbol y es importante que lo hagas. Vamos ahora a la camiseta de la temporada 2014. Y en este caso sí que yo creo que esta es de las mejores, porque adidas introduce el dorado, cosa que no está nada mal. Y lo vemos en el propio Adidas, también en las rayas, las pretinas. Es que es como un dorado también que se ve también como blanco, ¿no? O sea, es como metalizado, como que según como le dé el brillo lo vemos o no lo vemos. Pero bueno, desde luego es una innovación que ha hecho Sporting Cristal con respecto a los últimos años, o que ha hecho Adidas mejor dicho. Ya no encontramos la publicidad de Volkswagen, ahora encontramos una que pone Suiza Lab, creo que es. La de Cristal se va a mantener siempre, ya lo sabéis, de hecho es que le da nombre al equipo. Así que es así que la vamos a ver. Pero bueno, esta camiseta no está del todo mal y yo creo que sí que es un cambio. Es una pequeña mejora con respecto a lo anterior. Así que bueno, por lo menos en esta equipación sí que vemos algo distinto. Vamos ahora a la camiseta de la temporada 2015. Y a mí lo que me gusta de esta camiseta es el cuello. Ese cuello en pico mola bastante. Este template creo que lo usó Adidas también con el Valencia. En unas camisetas que ya analizamos aquí también. Que las tenéis en la tarjetita ahora mismo. Con ese corte al pecho y la parte de arriba vemos como unas líneas verticales que igual no las apreciáis mucho. Pero sí que se ven. Esta camiseta también tiene las rayas en blanco. La pretina también un poquito. La publicidad de Sporting Cristal. Aquí sí que no encontramos otro segundo sponsor, ¿no? En la parte de delante. Ni lo de Suiza, ni tampoco encontramos lo del Volkswagen. A mí, desde mi punto de vista, creo que queda mucho mejor. Esta camiseta me recuerda mucho a las del Celta. Porque el Celta también estuvo vistiendo de blanco y azul con Adidas durante mucho tiempo. De hecho, muchas veces sigue vistiendo. Pero a lo que veis que este tono, justo también ese tono de blanco tan vivo. Este template de camiseta sí que me recuerda al equipo Celeste. Y a mí sí que me gusta. La verdad es que es un template que se repite, ¿vale? Que Adidas no repite. Pero bueno, aún así creo que está bastante, bastante bien. Y por eso esta, pese a que sea un diseño de catálogo, es de mis camisetas favoritas de Sporting Cristal. Ahora estamos con la temporada 2016. Esta también está muy, muy bien. Mola bastante ese cuello. Así en plan de solapa, que se puede doblar con los dos botoncitos. Vemos una camiseta como un material con mucha más calidad, ¿no? O sea, más elegante, por así decirlo. Que será más rugoso, yo supongo. También no perdemos las tres rayas de Adidas en blanco. Si volvemos a ver la camiseta en el jugador, me recuerdo un montón a las camisetas de Adidas. O sea, de Celta, perdón, tengo que decirlo. Y vemos también mucha presencia del blanco. Creo que han puesto una nueva publicidad que se llama Tú Apuestas. O Te Apuesto, Te Apuesto, perdón. Que es que tampoco se ve muy bien la foto. Y no queda del todo mal. Y por eso esta camiseta también me gusta. O sea, me gusta bastante. Es cierto que hay bastante diferencia entre la camiseta del jugador. Y la camiseta de la camiseta que nos pone justo en la parte de la izquierda, ¿no? Donde pone 2016. Es como dos tonos distintos, ¿no? En la del jugador sí que se ve un poquito más, tipo lo que yo os digo, del Celta. Es azul celeste. En la de la izquierda se ve un azul distinto. A mí me recuerda un poco más al mar. Pero bueno, otra camiseta que desde luego no está nada mal. Y que también podríamos meter en mis favoritas. Pasamos a la temporada 2017. Esta sí que os tengo que decir que no me gusta mucho. Es otro template, bueno, otro patrón que se utiliza a Adidas en sus equipos. La verdad es que con Sporting Cristal pues siempre suelen caer diseños de catálogo. Es una lástima, pero es así. Y vemos una camiseta totalmente en azul clarito. Con líneas horizontales que parten desde más gruesas hasta más finas. Desde abajo hasta arriba. Y bueno, no queda del todo mal. Pero a mí si las redes horizontales no me gustan mucho. También me da un poco de toque, no sean simétricas. Y que cada una vaya a su tamaño. Las petinas sí que están bien. Y el cuello también, no están mal. Además tiene un par de botones. El Adidas en azul oscuro me gusta. O sea, me mola que ya no se use el blanco, sino que se use el azul oscuro. Porque eso es que ha habido un cambio. Es que ha habido una transición de, pues eso, que no es siempre lo mismo. Y podemos ver cosas distintas. Pero no me temía de convencer mucho el template. La publicidad es verdad que no queda mal. Porque creo que el amarillo queda bien sobre los dos azules. Pero lo que os digo. Tampoco es que sea una camiseta que me llame mucho la atención. Y por eso, bueno, pues no la metería en mi top. Pero tampoco está tan mal. O sea, es como un, bueno, no me gusta el patrón. Pero por lo menos han innovado. Que es algo que siempre se agradece. Pasamos ahora a la temporada 2018. 2018 y vemos en este caso una camiseta muy, muy simple. Que de nuevo yo lo siento, de verdad, que pido perdón. Pero es que me recuerda un montonazo al Celta. En este caso volvemos al blanco en el Adidas. En las tres franjas de los costados. Ya que no hay franjas en la parte de arriba. Y, bueno, es una camiseta muy, muy básica. Pero también es de mis favoritas, eh. Aparte de que la publicidad, el amigo Sergio nos ha pasado que pone campeón. Yo entiendo que Sporting, pues ganaría. Le daría una camiseta específica para ese año. Es simple, como digo. Pero me parece bastante elegante. Si te gusta ese tono de azul, creo que esta camiseta te gusta. Es mi caso. Y creo que queda bastante bien. Se echa en falta que no haya pertinas y cuello en blanco. Se echa en falta algún patrón. Pero, bueno, aún así lo que os comento. Es una camiseta que si te gusta el color, pues te va a gustar. Y es en mi caso. Así que esta camiseta no está nada, nada mal. Vamos ahora a la temporada 2019. Y esta sí que me gusta más. Por ahí es bastante similar a la anterior. Aunque es verdad que este cuello es distinto y tiene como un botón. Pero sí que me gusta que se utilice el azul oscuro. También como secundario, que no sea siempre el blanco. Y que tenga más presencia, ¿no? Que el color secundario tenga más presencia. Ya que en la camiseta nunca solemos ver un patrón. Por lo menos que sí que se ocurre en el color secundario. Y en este caso lo vemos con ese cuello. Con esas tres rayas de adidas en la parte de las sombreras. El propio adidas, las petinas. No está nada mal. La publicidad, como os digo, no queda del todo mal en el escudo. Un escudo que, por cierto, no hemos comentado. Pero está bastante guay. Me gusta. Con la banderita de Perú. Bueno, también el escudo. Esta camiseta, por poner un parecido, me recuerda bastante a las de New York City. Porque también utiliza estos colores. Tanto el azul oscuro como el azul clarito. Y bueno, pues esta serie... Al final, en este vídeo, lo que estamos haciendo es hacer la serie de parecidos razonables. Que os dejo también a dar la tarjetita. Porque no podemos sacar parecidos. Pero bueno, también es verdad que adidas, al vestir a tantos equipos... Pues lo que os digo. El Celta, el New York City, pues es normal que utilice su template y su patrón para distintos equipos. Y claro, si también usan los mismos colores, pues se quedan camisetas muy, muy parecidas. Y vamos ahora a la última camiseta. En este caso, la camiseta de la temporada 2020. Una camiseta que sí que mola bastante por el juego que hacen en las pettinas y en el cuello. Meten como un brazalete en blanco. Aunque tanto el cuello acaba... Tanto el cuello, mejor dicho, como las pettinas, acaban en azul. Y eso me encanta. Además que el material se ve de mejor calidad. La publicidad no ha cambiado en estos 10 años. O sea, no han actualizado nada a cristal. Ni la propia publicidad, ni la marca, ni nada. Cosa que me extraña. Pero bueno, no está mal. Adidas en blanco, el escudo queda muy bien. Y luego lo que llama la atención es que sí que le meten un pequeño patrón. Son tres líneas que van por toda la camiseta. Como si fuesen franjas, pero en vez de ser una franja gruesa, es una franja compuesta por tres líneas. Que cambia como el brillo y la tonalidad azul. No está del todo mal, pero también es un template, un patrón que hemos visto ya en otros equipos de Adidas. Cansa un poquito. Creo que estas camisetas las usaban los Iconos. O sea, unas camisetas Icon o Icon. Que sacaron para Madrid, para Arsenal, para United. La Juve, los mejores equipos de Adidas. Y bueno, no está del todo mal, pero tampoco es que mole porque no es algo exclusivo. Entonces bueno, a nivel estético no está mal. Yo creo que sería de mis favoritas, pero tampoco es de... Pero tampoco mora por eso, porque tampoco es exclusiva. Ponme en comentarios tú qué piensas, cuál es tu favorita, que me apetece mucho leerte. Y es importante que en comentarios también me sigas dejando qué más equipos quieres ver. Tengo una lista con 30, así que poco a poco. También es importante que dejes un like, que te suscribas al canal. Que actives la campanita, que estamos subiendo mucho, mucho contenido. También que me sigas en mi Instagram, JuanDal6YT, donde hago contenido exclusivo. Suscríbete aquí, aquí te dejo algún vídeo recomendado. Muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. ¡Adiós!